Bienvenidos gente a un nuevo capítulo de SCARF, así que vamos a retomar donde lo acabamos en el episodio anterior y es que ya creo que estamos cerca de llegar al objetivo de esta cueva que es llegar al nuevo artilugio y abrir la puerta así que no perdamos más tiempo, solo te olvido que te suscribas a la canal y que activas la campanita y anotas para no perderte ningún directo ni tampoco estos videos de SCARF que es una serie que está muy bonita, una historia muy bonita, muy interesante me recuerda a un rollo journey en este tipo de juegos, que son demasiado de experiencias pero el juego en sí ha estado también muy entendido así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like y tu opinión en un comentario para saber en qué podría mejorar y qué más te gustaría ver igualmente como contenido en el canal desde luego el desafío de que cuando ya grabé este video pues ya terminó la serie en vivo que estaba haciendo de Ratchet & Clank of Jorah Arcelot así que eso ya está terminado y vamos a iniciar una nueva serie ¿Cuál? Pues ya lo veremos mira, aquí hay un puzzle que hay que resolver ok, esto se va a estar bastante interesante no, tiene que ser aquí suelta esto suelta esto se ve ajá, esto me recuerda mucho a una mecánica que hay en Call of War 2 tengo que subir las piezas acá, ¿verdad? tengo que subir las piezas acá y esto va a hacer que gire creo que por ahí van los tiros a ver, déjame ver si es así medio pensado y sí, 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 sí es ok, gira otra vez el defecto no es así me largo no sé realmente cómo es eso creo que necesito supongo que alguna imagen de referencia o algo no creo que sea puro adivinar ya está la imagen de referencia y yo creo que los puse al revés ¿verdad? ¡Dios! ¿Cómo se veía que fue el de en medio? suéltalo por acá ahí está por fin ahora sí ¿y esto qué? ¿qué hace? ¿que queda una pieza más? vamos a agarrarla listo una pieza más para nuestras habilidades muy bien ya salimos de ese puzzle así que vamos a ver qué otros nos encontramos por aquí fui a dar una vuelta por ahí arriba pero no encontré qué hacer así que bueno pero bueno ya estamos en esta otra zona vamos a ver qué otros secretos hay por aquí no sé de hecho todavía qué tipo de puzzle hay aquí qué hacer tengo que venir a pasar otra vez diferentes piezas que hay allá tengo que resolver entonces diferentes pasos y ahí vamos a encontrar el camino para poder continuar por esta zona el objetivo es llegar allá así que lo vamos a ver aquí qué otros puzzle podemos encontrar lo vamos a realizar ok este cristal por lo que veo tengo que llevarlo aquí ¿puedo pasar aquí sin más? sí ok ponemos acá ¿y esto qué hace aquí? ok me desvela este camino por acá ok perfecto ¿y aquí qué encontramos? ok ya 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 sé que dónde están acá pongo esto aquí luego le doy vuelta para girar para allá y listo le soltamos esto ah pero me falta una palanca bueno hay que buscar esa palanca ok ¿y esta palanca qué hace? ajá me lo avienta para este lado y esto al arrojarlo aquí espérate lo puedo subir no me alcanza no no soy capaz de subir ok amigo aquí ya 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 aquí está lo que el palo ya ya gracias por justificarme amigo gracias ahora voy a ir a dejar esto allá al fondo ah espérate hay problemas no voy a pasar porque necesito ya 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 voy a ir tomando en cuenta qué es lo que tengo que hacer deja esto aquí ahora regresemos tengo que darle la vuelta otra vez a este coso darle la vuelta perfecto y ahí está hoy sí vamos a dejar esa palanca donde corresponde estos son los buenos pasos estos son buenos pasos ok vamos amigos vamos ahí me indica que tengo que ir a dejar esta palanca hacia acá ok ya voy entendiendo cómo va la relación esto lo coloco aquí y ahora lo accionamos para hacer girar este mecanismo y ahora subimos acá perfecto movemos esto a un lado aquí mismo y lo accionamos perfecto creo sí 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 ya sé y el otro pues lo empujamos también para que tenga los tres conectados qué vamos a lograr por eso no lo sé pero vamos a ver ahora movamos esto por aquí y listo ok supongo que tengo que traer algo de asesor por aquí no te caigas ajá es un cristal mirad ah el cristal tengo que ir por ahí ok 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 sí porque por aquí no soy capaz de subir necesito ese cristal quien dice que no es capaz de subir carlos no sí necesito traer el cristal entonces vamos a ello listo seguimos con el cristal y ahora tenemos que llevarlo hasta allá al fondo no te dejes caer por acá por favor no te dejes caer no te dejes caer gracias gracias ok y ahora esto podemos subir esta zona sí vamos a subir ahora tranquilamente por aquí y agarramos una nueva pieza perfecto el puzzle de aquí está superado vamos al siguiente a ver voy a hacer como que voy hacia esa zona que me sigo pero que yo recuerde mira ahí está un fragmento como que no lo vi antes what the fuck oye estoy ciego o que como que no lo había visto aquí vi que aquí está uno what the fuck oye estoy ciego como que no lo había visto ok y ahora voy a colocar el cristal otra vez ok se desprece ese lugar perfecto pero ya agarré la pieza así que no importa vamos aquí ponerlo en este otro lugar el cristal la piedra es ahí y aquí que se apareció ah se apareció esto ok ah aquí es donde no podía pasar ah llego acá y no hay nada y si me salto para allá llego si llego pero tampoco hay nada poco poco y nada ah sí si hay algo espérate un conexionable ok ok yo no siento que no hay nada y si hay un conexionable menos mal que no hay nada menos mal que no hay nada no sé si yo me estoy equivocando en algo o hay algo curto yo no lo he visto pero no veo nada aquí así que está un poquito complicado que es lo que hay que hacer esto lo puedo agarrar pero voy a irme arriba primero a ver si puedo elevar desde ahí mira ya está un cuadro vamos a agarrarlo qué bonito los nómadas ahora se les denomina en este fuego ok no 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 ¿por qué haces esto? así ahora sí ahora sí debería sí hoy sí hoy sí hoy sí se nota mira ya está otra pieza la estoy viendo subimos perfecto y de aquí me lanzo hacia allá perfecto tenemos otro otra pieza más y me faltará todavía alguna vamos a averiguar si ya tenemos todas si me falta vamos a ver qué me falta me falta me falta una todavía ok entonces aquí sí tengo problemas ¿cuál es la que me falta? ¿será esa que digo que no sé por qué no carga allá arriba? ¿o qué me falta? no sé si por ahí estará oculto o qué pero me genera bastante intriga este conguito mira hay otras rocas de estas malignas me quedé intriga en este lugar ¿por qué está tan oculto? estará aquí y yo diciendo que no ¿no? de repente es aquí ajá mira esto es una juego oculta aquí tiene que estar eso aquí tiene que estar esa pieza faltante vamos vamos boing boing no no está aquí pero sí está otra de esas historias es que yo voy a agarrar eso y vamos a averiguar más sobre el pasado de este nómada de Scarf y tal vez por allá al fondo está la piecina vamos a averiguar ¿qué pasó aquí? un héroe para su causa un falso nómada armado con un pedazo de ella ese es el amigo que me rescató ese seré yo oye me está invadiendo bastante esa oscuridad ¿qué hay aquí? aquí tendría que volar con mi amigo puede ser puedo volar hasta allá al fondo sí ¿estará por aquí? y yo diciendo que no pues no no está solo estaba eso oculto ok tenemos un problema ¿dónde está esa última pieza? ¿qué me falta? tenemos un pequeño problemita no para donde vas Scarf no vamos a morir no 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 vamos a morir vamos a morir uff perfecto vamos a morir así que gente yo lo voy a dejar por acá realmente no sé dónde está la última pieza si pueden dejarme esa ayuda en los comentarios estaría demasiado agradecido así que mientras solo falta una pieza más para afrontar este puzzle bastante enredado Insisto, si tienes la solución Pues háganmelo saber en los comentarios Que yo estaré encantado y quien lo haga Pues sabe que le dejaré un pequeño Corazoncito en el comentario Y estará fijado, porque será Una muestra de su Gran ayuda, así que sin más Lo voy a dejar por acá y nos veremos en el siguiente Episodio de Scarf Así que, ¡ayos! ¡Suscríbete al canal!